Elegir a los mejores deportistas del 2013 no ha sido fácil, teniendo en cuenta que ha vuelto a ser un año plagado de éxitos para el deporte ciudadpraleño. El Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Preal acogía este lunes la gala del Deporte Municipal. El primero en tomar la palabra fue el concejal de Deportes, César Manrique, agradecía el esfuerzo, el sacrificio y el afán de superación de todos los galardonados. En este acto lo que queremos es destacar dicho esfuerzo, sin olvidaros, y eso hablo para las personas que estáis alrededor de los deportistas, de los familiares, de los entrenadores, de los monitores, de los directivos, de las administraciones, esas personas que están en un sitio donde no se ven y sin embargo son una pieza imprescindible para que el deportista trabaje en óptimas condiciones. Este año, como novedad, se han entregado los premios a la superación a deportistas con capacidades diferentes, merecidísimos premios que recogieron Francisco Marfil, Francisco Javier Menacho, Francisco Murillo y Fucicán. La alcaldesa Rosa Romero reconocía que el deporte goza de muy buena salud en Ciudad Preal y es gracias al esfuerzo de sus clubes y deportistas y a la apuesta decidida del Ayuntamiento por hacer de Ciudad Preal una ciudad que ama, siente, gusta y practica deporte. El Ayuntamiento invierte anualmente 3 millones de euros en actividades y en el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Más de 4.500 personas pasan a diario por nuestras infraestructuras y nuestras instalaciones deportivas municipales para hacer deporte, instalaciones que nosotros intentamos que estén prácticamente abiertas todo el día, desde primera hora de la mañana hasta la noche, de tal manera que sacamos el máximo provecho y lo más importante, damos respuesta a todos los vecinos de Ciudad Real que quieren hacer deporte y practicar deporte. Los premios especiales recayeron en Raúl Jiménez, en Emilio Pérez, Club Deportivo Las Casas, Club de Tenis de Mesa Ciudad Preal y en la Escuela de Fútbol Base. También subieron al escenario el jugador de balonmano Juan José Fernández y la atleta Sofía Zorrilla, mejores deportistas. El padre del nadador Héctor Monteagudo, que recogió el premio al mérito deportivo. También fue galardonado el Club Balonmano al Arcos Ciudad Preal y en Zenforde Cervantes Femenino. Carta Puebla a Rafael Sánchez Adame, a título póstumo, premio Alfonso X el Sabio para los fundadores del Club Karate Shotokam, Juan José Espadas y Javier Fernández y Alberto Aranda, premio Medios de Comunicación.